32.000 euros y 100.000 adoquines después, el paseo de la avenida José Aguado ya luce su mejor imagen. El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, y el concejal de obras, Julio Callón, han inaugurado este martes la remodelación de este boulevard, algo que habían demandado los vecinos y que días antes de lo previsto se ha podido finalizar. Se han retirado las zonas verdes de los lados del paseo para facilitar el tránsito en una zona que con la lluvia la humedad solía embarrarse. El paso del tiempo nos demostró que las zonas verdes que estaban a los lados de este hermoso paseo o boulevard era imposible técnicamente, humanamente, mantenerlo. Se optó por un segundo proyecto que creo que es el adecuado, que creo que es el óptimo, que creo que es en definitiva lo que pedían los vecinos. La obra se ha realizado por parte de los trabajadores del Servicio Municipal de Obras del Ayuntamiento de León, lo que ha supuesto una reducción importante en el gasto previsto para el proyecto. En definitiva, pues nada, una obra al servicio de los leoneses, una obra hecha con esfuerzo por la situación económica y una obra donde se pone de manifiesto que también se pueden hacer las cosas con menos dinero y con menos recursos. Ahora el Ayuntamiento de León ha anunciado que seguirá con pequeñas obras para la remodelación del Parque de los Reyes, así como para los alcorques del Paseo de Papalaguinda y la Condesa, para mejorar así la imagen de la ciudad. El personal de obras y la UT Verde León realizarán el proyecto para continuar con la política de ahorro.